¡Largaron el Clásico Mineral! Sale rápidamente a sola delantera, el número 3, Enraig. Pequeña ventaja, sola el número 1, es Sicario. Cerca lo viene haciendo el 7, Iker. Recorren los primeros metros de carrera. Comanda las acciones el 3, Enraig. Va estirando el pescuezo de ventaja, sola el número 1, es Sicario. Ha abierto la tercera posición para el 7, Iker. Por dentro vino avanzando Ilsa y Royal Indigo. Más atrás lo viene haciendo el 4, Montepulciano. Pasan por la señal de los 2.000 metros. Con lucha en la vanguardia, por dentro el número 1, es Sicario. Saca el pescuezo de ventaja, sola el 3, Enraig. Se arrima el 7, Iker. Por dentro vino avanzando Ilsa y San Royal Indigo. Más abierto gana terreno Il 5, Balompié. Por dentro corre el número 2, Solomon Cacher. Más abierto el 4, Montepulciano. Viene cerrando la marcha el número 8, Queen Lehmann. Frente al poste de los 1.600 metros, ya en la recta apuesta. Se mantiene luchando. Por dentro el número 1, es Sicario. Abierto el 3, Reik. Se arrima el 7, Iker. Por dentro corre el 6, Royal Indigo. Más abierto gana terreno Il 5, Balompié. Desde el fondo lo viene haciendo el 2, Solomon Cacher. Pasan por el poste de marcatorio, tilos 1.300 metros. Con el 1, es Sicario como puntero. Medio cuerpo de ventaja, solo el 3, Enraig. A cuerpo y medio lo viene haciendo el 7, Iker. Al pescueso el 5, Balompié. Por dentro corre el 6, Royal Indigo. Más abierto lo viene haciendo Il 2, Solomon Cacher. Más atrás lo viene haciendo el 4, Montepulciano. Abandonando el opuesto. Pasa a comandar la prueba el 3, Enraig. Cuerpo y medio de ventaja, solo el número 1, es Sicario. Pero se arrima el competidor número 5, Balompié. Más atrás lo viene haciendo galando terreno el 2, Solomon Cacher. Desde el fondo el 7, Iker. Por dentro corre el 6, Royal Indigo. Pasan por la señal de los 800. Con el 3, Rey como puntero. Pescueso de ventaja, solo el 5, Balompié. Acerca el 1, es Sicario. Abierto el 2, Solomon Cacher. Los participantes del clásico Mineral vuelcan el codo. Van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Con el 3, Rey como puntero. Mantiene ventaja, solo el número 1, es Sicario. Abierto el 5, Balompié. Desde el fondo el 2, Solomon Cacher. Por dentro el 7, Iker. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. Y es intensa la lucha en la vanguardia. Cabiza, cabiza. Por dentro del 3, Rey. Abierto en pareja. Pasa a comandar el número 1, es Sicario. A varios cuerpos lo viene haciendo el 5, Balompié. Último 150 metros de carrera. Se trenza la lucha. Cabiza, cabiza. El 3 con el 1. El 1 con el 3. Vienen luchando por la primera ubicación. Van pocos metros por el disco. Sigue la lucha en la vanguardia. Abierto domina el 1, es Sicario. Saca ventajas en el 3, Rey. Y cruzó el disco.